Que viva es pisar así Yo le pide la correa, joder Ah, vale, vale Vamos ahí, pico, vamos ahí Esto va por el frente Va para el rejo, va para el rejo Mira, mira, mira Mira, 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 mira Dale atrás ahora No, ahora no sale de ahí, eh Nada sale de ahí, eh Dale pa'lante, a ver, a ver A ver, a ver Me estás chocando abajo, Joder ¿Qué te chocamos? Deja de grabar a hacer clic Te estás tocando abajo Hombre, meterlos lleno con el dedo Tenía que parar antes para que tirara el dedo, joder Es que le está tocando abajo Claro, ahora sí, ahora que... Dale pa'lante Ni ma, esto me lo saca, tío. El vivo la levanta en preso, Rodrián. No tiene que salir recta, no puedes hacer nada. Tienes que salir totalmente derecha. Cierra el espejo delante. Pero oíste. Que te va a enganchar en el palo. Que venden un poco para adelante si puedes. Para adelante no puedes, joder. ¿Cómo que no? Eso tenía que parar antes, no darle el gas y dejar que tirar ya un poco de lado. No, ahí no. En el otro lado, para que levantes. Mierda. Para, para. Voy a meter unas piedras ahí, para que trincaran. Una tabla. ¿Qué? Un tablón con algo ahí levantaba. Tú tienes que parar antes allí, joder. Si pararas antes, tiraba yo de lado y ya se acabas. Le estamos dando por abajo y se te estaba colando. No se ve. Esa piedra. Esa piedra la vivo. Esa de esa. Oye. No se ve. No se ve. No se ve, no se ve. No se ve. No se ve. se muestra la zona de la zona de la zona de las nubes 3,4,4,4 3,4,4 3,4,4 3,4,4 5,5 4,5 6,6 No sale. Tienes que sacar la derecha. Tienes que sacar la derecha. Si miras nada del volante, salís delante y de atrás así como está. Métale. Espera, métale más piedad. Vete. ¡Eh! ¡Para! 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 ¡Vete! ¡Vamos! ¡Vamos para arriba! ¡Vete! ¡Vamos adelante! ¡Va! ¡Vale! ¡Va! 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 vamos ostia no, subí un tío no, no, no vamos a hacer una baraca vamos a hacer una baraca vale, vale, vale son cuatro casadas no, no, no no, no no, 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 no arrastró los dos bajos aquí y empiezos a esos bajos todos y todo, cuando te fornate a esto hablas conmigo nada chaval la mía ya no se mete ahí tienes que parar, en el momento que se te mueve un poco tienes que parar, dejar que yo tense de vuelta para que el coche tire siempre para al lado si no te vuelves a meter en el buraco ahí está chaval hay una distancia hay una cosa pero no